Música A ese gallo sí que le gusta el metal. Hola, soy Karina y esto es Telúrica. Música ¿Tienes un reproductor MP3? ¿Te gustaría tener uno que vaya más acorde a tus gustos y a las actividades que realizas? Te vamos a mostrar unos que encontramos en Doggy. Si lo tuyo es escuchar música mientras haces ejercicio, aquí tienes unas zapatillas que tienen también parlantes incorporados. ¿Eres fanático del cubo de Rubik? Este reproductor es para ti. ¿Cuando eras niño no parabas de jugar con tus Lego? Aquí tienes el MP3 indicado para ti. También puedes escoger un reproductor con forma de cruz. Si aún conservas tu vieja casetera, puedes optar por este. ¿Te gustan las famosas cuchillas suizas? Aquí tienes una con reproductor. Y ahora que se acerca el día del San Valentín, este MP3 será el mejor regalo. Hay casas raras y aquí en Telúrica te hemos mostrado cientos de ellas. Pero ¿te habías imaginado una casa en forma de huevo? Esta casa se llama Mobile Living Space. Y aunque puedas pensar que debe ser reducida o toda incómoda, nada que ver, porque es toda grande, iluminada y sobre todo ecológica. Aquí te la mostramos. Y llegó el momento de la pregunta del día. ¿Qué pasa cuando se juntan un montón de monstruos en una audición de Ultraman? ¿Y qué dijiste? ¿Acertaste o no? Pues obvio, comienzan a bailar canciones de Michael Jackson. Telúrica regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando y agregando videos a nuestros canales de telúrica.com. Y no te olvides, sigue blogueando. Chao.